El 29 de junio, la refinería Olmeca recibió su primera carga de petróleo, compuesta por un millón de barriles. Este hito marcó el inicio de la producción de productos petrolíferos en la refinería. La refinería Olmeca forma parte del Sistema Nacional de Refinación, junto con otras seis refinerías propiedad de la petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos. La construcción y desarrollo de la refinería Olmeca en Dos Bocas es un paso importante para lograr la independencia energética e impulsar la industria petrolera nacional en México. Se espera que la refinería aumente gradualmente su capacidad de producción con el tiempo, con el objetivo de producir 170.000 barriles de petróleo crudo por día para finales de este año 2023. La secretaria de Energía, ingeniera Rocío Nále García, sigue supervisando los primeros productos que está procesando esta nueva refinería. Los estudios en laboratorios de Pemex muestran la producción inicial, calificada como gasolina primaria. Ingenieros de Pemex están registrando datos relevantes en la producción de combustibles de esta nueva refinería. Estamos en el laboratorio de Dos Bocas. Una parte muy importante para todo el proceso es el análisis que se realiza. Estamos en este momento en uno de los laboratorios con la ingeniera jefa de laboratorio y la encargada de este sector. Sí, ahorita tenemos implementada una rutina ya de aguas. Le estamos dando seguimiento desde el agua cruda que viene del Río González, ahí hasta la planta pretratamiento de aguas, donde se van a analizar también los tanques de agua tratada. Cada uno de los tanques ya se le está realizando lo que es la corrida que los ingenieros ocupan, los análisis más indispensables y de ahí también estamos analizando ya cogeneración. En la planta de cogeneración estamos dándole seguimiento al agua desmineralizada. Otra de las fases que se trabaja en el laboratorio es en el laboratorio de control, donde se están analizando todas las muestras amargas. Ingeniera. Sí, le estamos dando seguimiento a las corrientes de proceso de la combinada, tanto el crudo, turbosina, querosina, gasolina, el gasóleo ligero, el gasóleo pesado. Todo pasa por el laboratorio de control. Las pruebas básicas, pues el peso, la destilación, el azufre, gravedad API, todo le estamos dando seguimiento de acuerdo a los parámetros que nos marcó la combinada. Estamos en otro de los departamentos muy importantes de laboratorio, que es el analítico, donde aquí se hace el muestreo y las pruebas y análisis de todos los productos intermedios y finales. Vamos aquí con la jefa del laboratorio y todos los ingenieros y los especialistas en análisis de estos productos. Bueno, en el laboratorio analítico le estamos dando seguimiento a las pruebas analíticas de los diferentes cortes de la combinada. Tenemos el crudo, tenemos gasóleo pesado atmosférico, del diésel y la gasolina. Principalmente ahorita el seguimiento está en el azufre y un parámetro muy importante es la sal y se le hace de manera continua todos los días y en todos los turnos. Cada turno se hacen dos muestras, ahorita en el arranque y si se necesitan más, y se va analizando para reportar la operación, cómo va la calidad del producto. Aquí nuestros técnicos llevan el registro a través de bitácoras, bitácoras escritas y bitácoras electrónicas. Todo esto es en lo que está trabajando la refinería Olmeca. Es un gusto ver este proyecto ya en marcha, realizado y es una gran satisfacción para los mexicanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en Palacio Nacional las muestras de productos de la refinería Olmeca y mencionó que la ingeniera Rocío Nale está haciendo un buen trabajo por esta mega refinería. Por ejemplo, el caso de Rocío es de dominio público. ayer me mandó ya muestras de la gasolina que se está produciendo en Dos Bocas y el dice ya, de la nueva refinería. Entonces, ya está terminando y si ella tiene ese propósito, por su parte, la ingeniera Rocío Nale García revela datos muy interesantes en relación a la producción de la refinería Olmeca, que se ubica en Dos Bocas, Tabasco. Estamos trabajando ya casi cinco años en el sector de energía, con muchos proyectos, con el cambio de la política energética, entonces hemos estado ocupadones. Nosotros tenemos cuatro años con las seis refinerías trabajando, con mantenimiento, se compró la de Deer Park, las acciones de Deer Park y aparte la inversión de Dos Bocas. Entonces, sí se ha hecho una política distinta, diferente y a Pemex, pues Pemex la tenemos trabajando. Eso hace una empresa petrolera. La refinería es una realidad, nuestros impuestos ahí están, la obra es grandísima, es con la mejor tecnología, hoy por hoy es de las mejores refinerías del mundo. La refinería es un hecho, ya se construyó, ya está. Nosotros empezamos ya a producir gasolinas, como todo proceso químico. Nosotros en este año vamos a tener la refinería trabajando al 100%, 340 mil barriles de petróleo se van a procesar para producir 170 mil barriles diarios este año. ¿Cuándo? Este año. Este año. Nosotros al final vamos a terminar con 170 mil barriles diarios de gasolina y 120 mil barriles de diésel. Con este tipo de acciones vemos claramente que el plan del presidente de México va por buen camino para llegar pronto a la soberanía energética de México. Y todo esto se ha logrado por mano de obra mexicana, tal como lo dice el presidente, que los mexicanos son los mejores trabajadores del mundo. Los trabajadores de México son de los mejores del mundo. También ese cuento conservador de que el pueblo de México es flojo es rotundamente falso. Es un engaño. Imagínense, si el pueblo de México fuese flojo, no saldría adelante en ninguna parte. Miren esto. Los flojos lo que hicieron. En cuatro años y medio. En qué lugar del mundo se hace una refinería en cuatro años y medio. Así, con esta capacidad para procesar. 300 mil barriles diarios. Hemos llegado al final del video. Lo invitamos a que nos deje sus comentarios. Y no olvide en suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal!